Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos recuperar tu nombre de usuario de Facebook mediante tu correo electrónico. Si lo ha olvidado por alguna razón, si simplemente tienes acceso al correo electrónico con el que creaste tu cuenta, se puede encontrar muy fácilmente. En primer lugar, lo que hacemos es que entramos a un correo electrónico y en la parte de arriba, en la barra de búsqueda, simplemente tenemos que escribir esto de aquí, From2.Facebook. Lo damos y aparecerán todos los correos electrónicos que nos han mandado Facebook de notificación y demás. Simplemente si vamos navegando por los correos, es muy sencillo que encontremos nuestro nombre de usuario. Tienes que ir abriéndolo, le echáis un vistazo por encima y seguramente en alguno de ellos esté vuestro nombre de usuario. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.